Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al acto de junta de aclaraciones. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11 horas con 19 minutos del día 22 de marzo del 2021, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación PLEX 62-001-2021, denominada Adquisición de Licencias Creative Club, se hace constar la presencia de las siguientes personas, el maestro Raúl Bermúdez Camarena, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones, Mario López Santiago, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, y Rosa María Rico Pérez, en representación del área requirente. También se hace constar la presencia del siguiente proveedor interesado, con PUCAT SADCB, representado en este acto por Sergio Gabriel Valadez Morales. Acto seguido, de conformidad al capítulo quinto de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación a este procedimiento de adquisición y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera. Preguntas y respuestas por parte de PUCAT SADCB. Número 1.15, menciona al participante, deberá entregar carta de aceptación de su aportación de cinco al millar del fondo total del contrato antes del IVA, en caso de ser adjudicado. ¿Nos puede aclarar si en caso de no aceptar es motivo de descalificación? Respuesta, se trata de una aportación que si bien no es obligatoria como tal, su contravención será causa de desechamiento de la propuesta presentada con fundamento en el artículo 59, párrafo 1, fracción decimasexta de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Pregunta número 2. Anexo 6. Carta de aceptación de retención de cinco al millar. Anexo, menciona que cinco al millar es equivalente a su conversión en 0.5 por ciento. ¿Es correcto o la descripción correcta sería 0.005? ¿Nos puede aclarar? Respuesta, la correcta es 0.5 por ciento. Siguiente participante, AR Tecnología y Soluciones S de RL de CB. Número 1. En el anexo 1, catálogo de conceptos solicitan licencias de Creative Cloud for Teams License All Apps. ¿Nos podrían indicar si se deberá considerar licenciamiento nuevo o renovación de un contrato existente? Respuesta, es renovación de un contrato existente. Número 2. En caso de que ya exista un contrato activo de licenciamiento Creative Cloud en la institución, ¿nos podrían compartir el número BIP del contrato, ya que es requerido por el fabricante para poder validar y liberar una propuesta de renovación de licenciamiento? Respuesta, el VIP es 1E2BCS6C6BF685EAC y AA. Número 3. En base a las políticas del fabricante de la solución, en caso de que el contrato se encuentre vencido, el periodo de renovación mínimo es por un año, pero este se vería afectado por los meses transcurridos de la fecha de vencimiento, ya que se descontarían del nuevo periodo de renovación. ¿Nos podrían compartir la fecha de vigencia del contrato actual para validar el periodo por el cual se realizaría la renovación del contrato? Respuesta, la fecha del vencimiento es en abril de 2021. Número 4. ¿Nos podría indicar si para la presente licitación se otorgará anticipo de ser así en qué porcentaje? Respuesta, el anticipo queda sujeto a propuesta del licitante adjudicado siempre que así lo haya manifestado. No debe superar el 50 por ciento. Esas fueron todas las preguntas recibidas en tiempo y forma. La presente acta y los acontecimientos que en ellas se contienen tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente y en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de aclaraciones y se informa que un ejemplar de la misma es puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a las 12 horas del día 26 de marzo del 2021 en el patio anexo. El registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio. No habiendo más temas que tratar, siendo las 11 horas con 24 minutos del día 22 de marzo del 2021, se cierra la presente acta firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias.